Queremos informar a la comunidad universitaria que en este momento está abierta la convocatoria para postularse a los programas de movilidad académica internacional de investigadores, también el personal administrativo y de gestión. Queremos también comunicarles que no solamente en el marco de los programas que venimos ejecutando en nuestra universidad, que es el programa CRISCOS y el programa Psicosur, sino a partir de los convenios bilaterales que hemos ido materializando para ejecutarlos y que no queden en la letra solamente, hemos desarrollado la cooperación académica internacional. El único requisito más trascendente es tener la inquietud de realizar esta experiencia. Posteriormente el trámite administrativo es muy sencillo, llenar un formulario de postulación y elaborar una propuesta desde el área de su especialidad, que pretende hacer desde el trabajo que realiza en la universidad de origen. Obviamente se coordina posteriormente una agenda por el periodo de estadía que el docente, el investigador o el administrativo desee realizar. En este momento estamos hablando del primer semestre 2020, que puede oscilar entre una semana y 15 días a opción de quien desee viajar. La adhesión a una ley nacional que de alguna manera favorece o posibilita eximir del pago del impuesto país, que es un impuesto del 30%, a todas las actividades académicas que llevan adelante las universidades, que conforman todo el sistema universitario en el país, están eximidos o se desexime de este pago, que es muy importante y genera un obstáculo si no existiese para que las personas puedan participar.